¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es la que nos hace fragmentar ese conjunto de dimensiones de la lucha? Lo plantearía así. Entonces, es muy interesante si uno repasa contrapelo, que es parte de lo que nosotros y nosotras hacemos allá en Puebla una y otra vez. Las luchas, digamos, de los últimos años en diferentes partes de América Latina, hay momentos en los que se mira con una mayor fuerza la dimensión anticolonial de la lucha. Pero no es que sea únicamente una lucha anticolonial. Por decir, las luchas de los pueblos indígenas que tratan de recuperar capacidades de autogobierno negadas históricamente por la configuración colonial de nuestro continente, no es que no tengan una calidad anticapitalista, es que no lo enuncian en primer plano, sino que ponen la dimensión colonial en primer plano. Y de alguna manera, ahora en las luchas renovadas de las mujeres, que como corte temporal podemos poner, ¡pam!, la última década y con mucha más fuerza el último lustro, no es que el carácter antipatriarcal de esas luchas, la segmente de las otras luchas, sino amplifican la calidad antipatriarcal de unas luchas que en su corazón tienen también anidado de una manera menos desplegada, digamos, un carácter anticolonial y un carácter anticapitalista. Obviamente, esto es una propuesta de interpretación de las propias luchas concretas, y es dotarnos de un marco de intelección para no tener que entender las cosas fragmentadamente. Entonces, a esa manera de pensar las cosas, nosotros le venimos llamando ahora el tratar de entender cómo explotación, dominación, expropiación se amalgaman y planteamos todo el tiempo entender cómo habitamos en un conjunto de relaciones que amalgaman capitalismo, colonialismo y patriarcado. Es más, lo plantearía al revés, que injertan patriarcado con colonialidad y desde allí habilitan procesos de acumulación de capital, es decir, amplifican también el capitalismo, ¿sí? Sí, eso más o menos. Y que es parte de la misma idea, ¿no? O sea, una de las novedades más importantes, que no es en realidad una novedad que nunca haya existido, es una reactualización de esfuerzos previos, de otras luchas que pueden rastrearse, que aunque lastimosamente esas genealogías de lucha por lo general se pierden, como se pierden en el tiempo, en la historia, muchos de los contenidos más potentes de las rebeliones indígenas, se pierden muchas de las experiencias de lucha obrera y se codifican en un tono, y muchas de las experiencias de lucha de mujeres que nos antecedieron en el tiempo. Pero, en esta dimensión, cuando se entra a tratar de pelear contra la amalgama del patriarcado, la colonia y el capital, que se sostienen y se refuerzan recíprocamente, de una manera dinámica, en un bucle de autoreforzante bárbaro, por lo general, algo que ocurre es que se parte del entre mujeres. Y eso ha quedado nombrado de una manera muy clara, sobre todo por el feminismo contemporáneo y popular en el Uruguay, que lo recupera, recupera la enunciación, de ciertas experiencias de las luchas italianas. Y no es que en otros lugares no ocurra, es que en este lugar que estoy mencionando, estas compañeras han logrado nombrarlo con claridad, distinguiéndolo, y entonces jalando un hilo de memoria, ¿sí? Jalando un hilo de memoria de otras anteriores. Y eso hace sentido, hace sentido porque permite explicar esfuerzos que, por decir, en las luchas, en la ola de lucha revolucionaria de los años 60, 70, era una demanda, al menos en Mesoamérica, en América Central y en México, había una lucha muy importante por la organización específica y autónoma de mujeres. Y fue una lucha muy, muy importante, que queda, que queda oscurecida. Y que queda oscurecida por la derrota de esos procesos revolucionarios que entonces quedan codificados y significados de una determinada manera y las luchas al interior de la propia lucha para dotar de sentido, para ampliar la potencia, para poder fortalecer la unificación real de un sujeto complejo en marcha, en lucha, subirtiendo lo que existe, pues queda anulado. Entonces, esta recuperación del entre mujeres habilita a pensar la importancia de la dimensión antipatriarcal de la lucha anticapitalista y anticolonial actualmente. Porque permite una cosa, permite que las mujeres desborden el conjunto de mediaciones que hace a la estructuración patriarcal de lo social, en particular las mediaciones patriarcales que se fundan en establecer separaciones entre las mujeres, que se fundan en establecer antagonismos, diferencias irreconciliables entre las mujeres. Entonces, es una especie de proceso de desconexión de una estructura de dominación y de reconexión de otra manera, de reconexión entre ellas mismas, entre nosotras mismas. Bueno, eso es parte, digámoslo así, a mi juicio, del secreto de la fuerza de estos feminismos renovados que están sacudiendo las calles y las casas y las organizaciones de América Latina. Y a buena hora lo están haciendo, porque están revitalizando la posibilidad de pensar desde claves antagónicas claras, pero no aplanadas, si me explico, no aplanadas en algo de lo que perdimos el sentido. Porque a mi juicio no tenemos claridad de qué cosa es una lucha anticapitalista hoy. No tenemos una claridad plena, pero sí estamos entendiendo que es una lucha antipatriarcal. En este, entre mujeres, se están formando estas constelaciones móviles de articulaciones de mujeres en lucha en las calles, que están produciendo novedades políticas y novedades organizativas que hay que esforzarnos por entender, porque no sabemos. Esto es novedad política. Ojo, novedad que al mismo tiempo es reactualización. Novedad, porque la memoria de las luchas se pierde. Pero entonces, cuando reaparece, uno va también a la historia, además de tratar de hacer el esfuerzo lógico de entender qué pasa. Esto, que es el entre mujeres, me da la impresión a mí que es una especie como de secreto de fisión del átomo, digamos. O sea, porque va permitiendo que la energía de las mujeres tradicionalmente estructurada para que nutra y sostenga el conjunto del edificio al imponer la tarea de la gratuidad en las tareas de reproducción y su invisibilización, como nos enseña Silvia Federici, empieza esto a detonar y el edificio empieza a cimbrarse. Ahora, ¿cómo pensar la posibilidad de profundizar las otras dimensiones? Esa es la pregunta a mi juicio. Y eso es lo que es muy importante. Y no segmentar otra vez las cosas y apelar a luchas fragmentarias. Es decir, venimos saliendo de luchas fragmentarias de la mano del entre mujeres y venimos auspiciando, permitiendo, venimos generando una capacidad renovada de politización del mundo social que está impugnando el mundo público, que está impugnando procesos de acumulación, bueno, hay que hacer esfuerzos para entenderlo. Como suele pasar, las luchas casi siempre corren delante de la teoría que va tratando de ir entendiendo cosas, ¿no? Y lo que yo estoy tratando de decir son las pistas que colectivamente vamos, nosotras produciendo para más o menos tratar de ir entendiendo esto que está bulliendo. Es muy complicado plantear porque está, digamos, o sea, hay ya un esfuerzo muy grande por codificar todo esto como una cuarta ola del feminismo, ¿no? Y yo creo que codificarlo como una cuarta ola del feminismo es peligroso porque la tercera ola, la segunda ola, la primera ola, si bien aluden a esfuerzos de mujeres que nos precedieron en el tiempo, queda inscrito y queda codificado de modo segmentario. Era lucha de las mujeres por sus derechos. No estamos luchando por derechos. No estamos luchando por derechos. Estamos luchando por subvertir el modo de vivir. ¿Cómo se nombra cuando la gente trata de subvertir el modo de vivir? Se llama rebelión. Se llama rebelión. O sea, ¿cómo nombrábamos los esfuerzos y los levantamientos de los pueblos indígenas? Se llaman rebeliones indígenas. Es cuando se está tratando de subvertir. Ahora, ¿eso queda codificado en una estrategia estadocéntrica de tomar el poder, etcétera? No, no, no. Pero sí se hace cargo de desestructurar aspectos del modo como se gobierna porque trata de producir y de amplificar las capacidades de producción de decisión política desde lo social. Eso se llama rebelión. Eso es lo que yo estoy viendo. Eso es lo que yo estoy viendo con esta ola de feminismo renovado. ¿Sí me explico? Un tiempo de rebelión abierto. Y bueno, lo veníamos pensando y discutiendo entre varias. Otra vez, las compañeras del Uruguay lo pusieron en su manta. Algunas otras estábamos usando una metáfora, solamente una metáfora para poderlo describir, diciendo que era como evitar un temblor. Bueno, la metáfora del temblor se ha usado mucho a la hora que se describen las rebeliones indígenas. Es decir, el pensar esto como una gran rebelión, como una rebelión que entraña un desplazamiento, un desplazamiento del lugar donde habías quedado colocada, un encuentro con las otras de una manera renovada, una posibilidad de enunciar asuntos necesarios, asuntos que tienen que ser trastocados, asuntos que tienen que ser subvertidos. Y una habilidad para permanecer, y una habilidad para permanecer, y una habilidad para gestionar la diferencia, para cultivar la cercanía, para no tratar de ponerse inmediata y directamente en competencia unas contra otras. Eso ahí va. Y sobre eso hay que pensar. Es decir, al menos yo, eso que es lo más interesante de lo que está pasando, es en lo que estoy pensando. Y también veo que la ofensiva está muy dura. O sea, la ofensiva contra esta rebelión feminista de las luchas de las mujeres, esta reactualización de una capacidad de antagonizar, de movilizar, de enunciar, está siendo objeto de un proceso, digamos, de cercamiento, de una contraofensiva bárbara. Aquí en Argentina, bueno, la ofensiva financiera que está sufriendo el país en su conjunto, es también, no es únicamente, pero es también contra la capacidad de lucha recuperada por las mujeres en la calle. Es también contra eso, ¿sí me explico? Y es por lanzar nuevos procesos de acumulación de capital, por consolidar formas del capital financiero, por impedir otras unificaciones, en fin. Pero también es contra eso. Eso me parece que es muy importante pensarlo. La ofensiva religiosa es una barbaridad. La ofensiva que están haciendo prácticamente todas las iglesias, la católica romana por una parte, pero todas las iglesias evangélicas, por volver a contener esta energía femenina, por volverla a meter a las casas, por no permitir que se rompa, o sea, por volver a tejer, a surcir la escisión público-privado, por reinstalar el orden anterior, por silenciar lo que ahora está siendo aireado. Bueno, eso es una ofensiva. Y eso es una ofensiva contra esta capacidad desatada, contra esta autonomía de los cuerpos reinstalada, y la autonomía del cuerpo puede ser base de autonomía material y de autonomía política en estado de expansión. Así un poco lo ve. Gracias. 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 Gracias.